¿Qué es la organización de Fearless Cities en Barcelona? David Bravo, Barcelona en Comú, Barcelona. La organización de Fearless Cities en Barcelona para mí es un paso adelante en la creación de una red cosmopolita de ciudades sin miedo, que tengan ganas de trabajar codo con codo para hacer presión, para compartir conocimiento, pero también para hacer presión a instancias supramunicipales, a organismos europeos, internacionales, a gobiernos de Estados-Nación en la consecución de derechos que ahora mismo están en juego. La globalización es un proceso muy abstracto, muy complejo, difícil de comprender, pero que al final siempre acaba manifestándose en la escala local, en el cuerpo de las ciudades, que es el lugar donde se hace tangible y donde se puede comprobar con mayor aspereza sus efectos. Por eso mismo es importante que desde la escala local, que es donde se sufre estos efectos de la globalización, nos organicemos sin miedo, nos juntemos con otras ciudades y construyamos en común un nuevo paradigma democrático en el que todos estos derechos, como el de la vivienda, el de la movilidad, el del acceso a las oportunidades económicas o el de la discusión y la coproducción de la forma en la que queremos vivir, pueda ser más democrática y al alcance de todo el mundo. ¿Cuál es la escala local, la escala municipal, es la mejor escala para resolver los dos principales problemas que tenemos? Ahora mismo en el mundo, que son un problema de convivencia y un problema de supervivencia. La convivencia se expresa en la injusticia, en la desigualdad, en los atentados contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Y el problema de supervivencia se manifiesta en lo que le estamos haciendo al planeta, en el cambio climático, en cómo estamos depredando los recursos, cómo estamos jugando con el legado que le tendremos que dejar a las próximas generaciones. Y en este sentido, para mí, el municipalismo representa la primera línea de frente desde la cual podemos defender mejor los derechos de la equidad y los derechos ecológicos para dejarles a las próximas generaciones un mundo mejor y para poder vivir mejor juntos en este espacio de convivencia por antonomasia que es la ciudad. Somos las ciudades contra el miedo y el odio. Somos las ciudades organizadas que creamos refugio y esperanza. ¡Gracias!